un trozo de lápida y pone esposa y todo aquí han hecho algún tipo de rito satánico con la ouija, huesos o un colnillo de un animal o algo es una muela y parece de un niño pequeño bueno, esta noche volveremos me estás tomando el pelajón ¿de quién es ese diente? bueno chicos, hemos venido a un pueblo abandonado que hace tiempo se inundó por el embalse de ese que hay ahí se salió todo el agua, inundó el pueblo y lo acabaron derribando pero bueno, todavía queda en pie el cementerio así que vamos a ver lo que queda de él hemos encontrado un trocito de hueso ahí dentro de la tumba vamos a dejarlo con éste un trozo de lápida y pone esposa y todo sí, sí, está aquí roto campaneros 5 Valencia un rito satánico con un trozo de lápida ¿ves? está ahí algo grabado es un hueso, tío sí, eso es un hueso y ese es el diablo, ¿no? y aquí otro trozo de lápida y otro escrito yo te invoco criatura del dolor por los pilares cuadrados de la tierra que soportan el cielo mantente firme que los muertos quieran levantarse que los muertos quieran levantarse, oler y alimentarse aquí han hecho algún tipo de rito satánico con la ueja, huesos mira lo que hemos encontrado la gente firma aquí será un geocaching, huesos con un hueso pero un hueso firmas ¿solo estos? sí, el resto están claro, para que vayamos firmando pero no han dejado boli no ya ves, con un tuppercillo y todo que es de normal dejan boli para que firmes huesos por aquí vamos a ver si encontramos algo por aquí con un colnillo de un animal o algo oh, es una muela y parece de parece de un niño pequeño que rollo miente que hemos encontrado que parece ser de un niño parece que sea de algún niño pequeño porque no es muy grande la muela bueno, esta noche volveremos donde esté un poco más oscuro queda un poquito más de miedo a ver si así me gusta más bueno, hemos vuelto al cementerio de noche la tengo la tengo bueno, aquí estamos de nuevo bueno, aquí estamos de nuevo ¿me estás tomando el pelazón? ¿me estás tomando el pelazón? sí he encendido las pelazón y te voy a sacar una foto con las pelazón y te voy a sacar una foto con la piel y te voy a sacar otra foto con mis y te voy a sacar una foto con la foto con la foto ¿De quién es ese diente? ¿Has apagado tú la vela? ¿Está despedido? Voy a dejar el diente donde estaba Te voy a dejar el diente donde estaba Gracias por ver el video.